Pablo FG en concierto y su banda élite Yo no te quiero cristal, solo que sea cristal, solo me gusta cristal Yo no te quiero cristal, solo que sea cristal, solo me gusta cristal Porque es suave y refrescante, ya se ha hecho popular Tiene un sabor que te encanta, la idea es la cristal Es el amor con cubanía y excelente calidad Calma la sed de alegría y camina su claridad Para compartir con los amigos, para los días más tropicales Ser de ese cristal, yo te lo digo Será lo mejor que te regalé Yo lo que quiero es cristal, solo que sea cristal Solo me gusta cristal, solo me gusta cristal Yo lo que quiero es cristal, solo me gusta cristal Yo lo que quiero es cristal, solo que sea cristal Ahí la mano. Solo me gusta gritar. Solo me quiero gritar. Solo me quiero gritar. Solo me gusta gritar. Una vez. Gritar, gritar. Gritar, gritar. La mejor. Bueno, buenas noches. Muy contento de estar acá en esta fiesta más de la cerveza que están. Voy a saludar a todos los señores distinguidos que nos visitan esta noche aquí. Señores y señores. Y bueno, hacer un concierto bonito en favor de esta marca que va ganando. Que va ganando en consumidores. Gente que le gusta. Dice que por primera vez está saliendo el producto de la estera de producción para los camiones. Así que no hay ni cristal en la calle. No sé qué van a hacer esta gente con la cristal. Vamos a hacer entonces un concierto bonito. Espero que todos lo disfruten. Participen y tenemos muchas sorpresas por ahí. Así que una noche cristal. Una noche para compartir con todos los amigos. Dice así. Mira, vamos con el primer tema. Dice. ¿Cómo le dice? Ahí la más. ¿Y San Tomás qué? ¿Y lo mío qué? ¿Y mi cristal qué? ¿Y la luz de qué? ¿Y yo, yo, así? Yo sé que hay que dar para tener, pero no se puede dar y dar sin recoger. Así que yo sé que hay que dar para tener, pero no se puede dar y dar sin recoger. A veces no me doy ni cuenta de lo que me piden. A veces me doy cuenta solo hasta que se me olvide. La cuestión es lo que yo doy ni trata de egoísmo, pero es que cuando necesito no pasa lo mismo. No. Y si la cosa continúa de esa manera, se irán llevando poco a poco hasta mi vida entera. Salvar a los demás el vuelo, por eso me entrego. Pero si todo lo que tengo a pedir me quedo. ¿Por qué? Si empiezan por un cigarro, pero quieren el carro. Y si doy una esperanza, quieren invadir mi casa. Y yo soy bueno, lo juro, pero pienso en un detalle. Que si no me pongo duro, voy a parar en la calle. Y eso no. Yo sé que en la vida hay que dar para poder tener, pero si das, y das, y no recoges después porque... Yo sé que hay que dar para tener, pero no se puede dar y dar sin recoger. Cuando entregues con bondad, fíjate bien a quien le das, porque hay gente que no tiene claro el concepto de la reciprocidad. Yo sé que hay que dar para tener, pero no se puede dar y dar sin recoger. Oye, mira, y cuando entregues cariño, y cuando entregues amor, no te descuides, ¿sabes por qué? Porque te rompen el corazón y después te sacan tu maíz. Y cuando entregues cariño, 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 y cuando entregues car Para este canto yo digo Sándame, sándame, la llama va a petar Si todo no hay recibir, hay que dar a los demás también Sándame, sándame, la llama va a petar Yo solo quiero que tú me des lo que me debes, eso nada más Sándame, sándame, la llama va a petar Cuando volveré a tener el cariño que me das Sándame, sándame, la llama va a petar Si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Ahí va ¿Cómo te estás? ¿Cómo te estás? ¿Cómo te estás? ¿Cómo te estás? Ahí Aunque sea una sonrisa Pero si no se conmueve Vamos todos a pedirla ¿Y qué te pasa? Te veo lento que... Así Muévete ya con lo mío ¿Qué te pasaste del tiempo? ¿Qué te pasa? Te veo lento Véngame con esto Ay, y con lo mío no Que con lo mío yo no quiero hueco No, no ¿Qué te pasa? Te veo lento Véngame con esto ¿Qué te pasa? Te veo lento Véngame con esto ¿Qué te pasa? Te veo lento Véngame con esto ¿Qué te pasa? Llevo lento Déjame tu pecho 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 ¿Qué te pasa? Llevo lento ¿Qué te pasa? Llevo lento Déjame tu pecho ¿Qué te pasa? Llevo lento Llevo lento Llevo lento ¿Qué te pasa? Llevo lento 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 Conmigo están acabando, cuando, como dicen Están cuidando, están cuidando, porque Que conmigo están acabando, hasta cuando Estoy gozando, están cuidando, porque Que conmigo están acabando, hasta cuando Están cuidando, están cuidando Que conmigo están acabando, hasta cuando Están cuidando, están cuidando Que conmigo están acabando, hasta cuando Están cuidando, están cuidando Y conmigo estás cargando Hasta cuando Estás brillando Estás brillando Y conmigo estás cargando Hasta cuando Bueno, estamos de Café de Havana Así que se impone Cantar un tema que yo sé que a todo el mundo le gusta Que a todo el mundo le encanta Es un tema que está de moda Dice, dame tu baño, Daniel Café de Havana Ah, bueno Bueno Y todo el mundo quiere saberlo a pesar de Hay internet Ahí está José Luis La gente de Barcelona Están los amigos de John Charlie de Canadá Ahí la más Gente de España, gente de México Gente de todas partes del mundo Vienen a Havana y se quedan Encantados porque la Havana Tiene su encanto, tiene su magia Por eso yo quiero preguntar aquí En el Café de Havana Como le dice, como le dice, como le llama Repite, como le canta Eso Porque la gente de la Havana Es una sonrisa por la mañana La sonrisa por la mañana La sonrisa por la mañana La sonrisa por la mañana Y después de la forma los suyos se madrugan La sonrisa por la mañana La sonrisa por la mañana La sonrisa por la mañana Oye, que cosas malas La especulación del ara Ernesto, ah bueno La especulación del ara Ahí, mamá La especulación del ara La especulación del ara La especulación del ara La especulación del ara Pregunto ¿Y dónde están los especuladores? ¿Cómo dice el coro? Mano para arriba en la pinta y en la mesa Ay, mi madre ¿Cómo dice el coro? ¿Y qué no te gusta, Marla? ¿Y dónde te comandas, Ernesto? ¿Y qué le gusta, Ernesto, a José Luis? Oh, la Habana Domingo, Domingo Oh, 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 la Habana Oye, pero la que linda es Oh, 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 la Habana Y la grimpante que se vende más Oh, 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 la Habana Café de Habana Oh, 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 la Habana Café de Habana Oh, oh, la Habana Oh, oh, la Habana Ahí va, ahí va Ay mi madre Bueno y cuando yo veo Cualquier lugar de mi Habana Donde yo hago mis conciertos Y mis presentaciones Tantos amigos, tanta gente linda Tanta gente chévere que se divierte sanamente No puedo dejar de decir aquello que se me ocurrió un buen día Que es verdad, es una realidad Hay quien sale Hay quien llega Pero la Habana es la Habana Oye, la Habana sigue estando buena Como dice Hay quien sale Hay quien se va Pero la Habana es la Habana Pero la Habana La Habana sigue estando buena La Habana es la que se perda Hay quien sale Quien se va Hay quien queda Y no regresa Pero la Habana La Habana sigue estando buena La Habana sigue estando buena Hay quien sale Hay quien sale Hay quien queda Pero la Habana es la Habana La Habana que es La Habana sigue estando buena La Habana es la Habana Hay quien sale La banda sigue estando buena ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién llega? La banda sigue estando buena Ya van a seguir estando vela La Habana sigue estando buena Si un amigo es un amigo, puedo decir que tengo un amigo Si un amigo es un amigo, puedo decir que tengo un amigo La Habana sigue estando buena Si un amigo es algo grande, y que pesa más que el oro Un amigo es algo grande, y que pesa más que el oro Por eso quien tiene amigos, sabe que tiene un tesoro Por eso quien cuenta amigos, sabe que tiene un tesoro Si un amigo es un amigo, puedo decir que tengo un amigo Si un amigo es un amigo, puedo decir que tengo un amigo En este mundo de hoy, tantas cosas se han perdido Por dinero se ha vendido, la franqueza y la moral Hay quien no quiere mirar, más allá de su camisa Y hay otros que hasta te pisan, para poder escalar Por eso quien tiene amigos, ese se podrá salvar Por eso quien cuenta amigos, siempre se podrá salvar Si un amigo es un amigo, puedo decir que tengo un amigo Para mi amigo Carlos, mi amiga N.I., para mi amigo Alfredo Mi amigo José Luis, mi amigo Ernesto y todos los amigos de esa mesa Para mi amiga Giselle Ahí Arranca, maja A los ojos A los ojos Arranca Mambo Arranca Mambo Arranca Mambo Arranca Mambo Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Si un amigo es un amigo Tengo un amigo Si un amigo es un amigo Tengo un amigo Para todos los amigos del mundo Cerveza clara conservan amistad Viste como pegó Ahorita Carlos tiene otra sorpresa Esta es una noche de sorpresa Una noche de cristal Vamos a hacer un tema Anda Mi amigo Alexander Mi amigo Isaac Delgado Aplausos Isaac Delgado Que se encuentra aquí El español Ah no El gallego Óyeme Mi amigo Carlos R Está mi amigo Raulito Domingo La gente buena Me se une siempre Bueno Solidaridad con todas las personas Que nos molestan por teléfono No quiero más llamadas Anónimas Sube Esa llamada que me tiene loco Loco Estoy recibiendo llamadas De muy mala gana Porque la gente que me llama No me da la cara Y me imagino que hay personas No puede hacer eso Llama a mi casa a todas horas Y me tira a besos Besos Pero más Ya no dice el tacón Yo no quiero que me llamen más Pero más Ya no dice el tacón No me pierden loco Me va a matar Pero más Ya no dice el tacón Yo no puedo más Con ella Pero más Ya no dice el tacón Mira Que madrugada me despierta A ti me vivo Y cuando salgo No contesta Solo hay un suspiro Todo parece una agonía Un mal que crece Y ya cambié la compañía Mi número 10 Y te vengo Ya te pago en el tacón Quiero más Llama a mi santa no Si tú me sigas llamando Quiero más Llama a mi santa no Me vuelvo loco No, 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 no Quiero más Llama a mi santa no Ay no me llames más Así Quiero más Llama a mi santa no ¿Por qué me vas a rezo a mí? Así ya no puedo seguir Sé que mi alma Sé que mi alma no me deja ni vivir Voy a poner una contestadora Y me voy para la calle A ver si se canta de llamar Oh, no, oh, no Oh, no Porque me llaman Solo sus vidas Sus vidas Quiero más Llama a mi santa no Si tú me sigas llamando Dios Yo solo me voy a volver No, no Quiero más Llama a mi santa no Y no sé quién será Pero no aguanto más Ahora mismo voy a descolgar Ay, tú que me tienes loco Pero ya sé quién es Es ella La que no se deja ver Por eso Sube Que yo te voy a decir Que me Contesta Ya sé que eres tú La de la cara fea Tú misma La que te corte ¿Para qué? Para que no lo vea Yo te conozco bien Contesta Ya sé que eres tú La de la cara fea Dorotea Para que te esconde ¿Para qué? Para que no lo vea Mi nena Contesta Ya sé que eres tú La de la cara fea Sube llamando Para que te corte Ay, llama Para que no lo vea Para que tú veas Contesta Ya sé que eres tú La de la cara fea Dorotea Para que te esconde ¿Para qué? Para que no lo vea Ahora Y ahora me voy para la calle Y te dejo la máquina Contesta ahora No La de la cáncer Para que te canse Para que te pase Lo que te pase Para que no lo vea La de la cara fea Y te dejo la máquina Contesta ahora Y ahora me voy para la calle Y te dejo la máquina Contesta ahora Y ahora me voy para la calle Y te dejo la máquina Contesta ahora Contesta ahora Para que te langista Para que tefre Para que te canse Para que te dame Espere la máquina Contesta ahora Para que te lance Contesta ahora Contesta ahora Ella me llamaba a todas horas, por el día o por la mañana Me molestaba esa señora, y yo que me compré una contestadora Y le dejé un mensaje, que ahora aquí te traje y dice Si yo me voy y no regreso, haz tú lo que te dé la gana Que yo te dejo en eso, como dice Si yo me voy y no regreso, haz lo que te dé la gana Que yo me voy y no regreso, haz lo que tú quieras ahora Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras Y yo te miro desde aquí Si yo me voy y no regreso, oye mamá Que yo te voy a dejar, ese es tu problema Que yo me voy y no regreso, haz lo que te dé la gana Que yo te miro desde aquí Ay, yo si no eres tú, al suelo es delante y te desprezo Si no me oís y no eres tú, al suelo es delante y te desprezo Ay eso eso Si no me oís y no eres tú, al suelo es delante y te desprezo Al curvo que te gana el reto de... Ella seguía llamando porque nada le importaba Ella se divertía y qué más le daba Ahí era toda la noche, era todo el día Y hubo que llamarle a la misma policía Dice llamarle a la policía Ahora mírense vida Llamarle a la policía Porque se porta muy mal Llamarle a la policía Porque ya no puedo más Llamarle a la policía Ahora mismo llámale a esa niña Llamarle a la policía Ella molestando el día Llamarle a la policía Ella no se está tranquila Llamarle a la policía Ahora llamásela Llamarle a la policía Ay, mira, llamásela Llamarle a la policía Llamarle a la policía Llamarle a la policía Así Así Llamarle a la policía Arriba Llamarle a la policía Llamarle a la policía Llamarle a la policía Por eso te digo nene si yo me voy Y no regreso a tu lo que te dé la gana Que yo te dejo en eso Si yo me oí Y ven que no regreso Al culo que te dé la gana Si yo me oí Y no regreso Al culo que te dé la gana Que yo te dejo en eso Eso, eso Y que cosa es lo que tú quieres Eso, eso Y que cosa es lo que te mata Eso, eso Que lo que te gusta a ti Eso, eso La gente que cosa le gusta aquí A ver Eso, eso Que te gusta por la noche A ver Eso, eso Que te gusta por el día Eso, eso Que te gusta a ti Que me gusta a mí Eso, eso Que es lo que tú quieres conmigo Eso, eso Que es lo que yo quiero contigo A ver Eso, eso Eso es lo que te encanta Y lo que te mata a ti Es Eso, eso Que le gusta a la gente De Habana Café Que le gusta a qué Eso, eso Que es lo que tú quieres Mati, dime Eso, eso Que es lo que prefieres ahora mismo Eso, eso Y yo pregunto ¿Qué cosa es eso? Cuidado Carlito, ¿dónde está Carlito? Eh Me dice que parece que todo Carlito ¿Dónde está Carlito? Viene por ahí Bárbara, ¿no? Tú estás, estás en el baño ¿Puedo siempre estar? Ah Te va a hacer ¿Viste? Mente como adelante Carlito Candide Candide Anelena, que tu herpesa se apodera siempre, siempre de mí. Cuando surpes entre sombras, toda en cuenta en tu bella y negra piel. Suena, que tu herpesa se apodera siempre, siempre de ella. Con tu gracia quedé conquistado, sosegado el verte sol andai. Con tu gracia quedó conquistado y hechizado con tal candidez. Ah, nena, qué torpeza, se apodera siempre, siempre de mí. Cuando surpes entre sombras, toda envuelta en tu pez, ya y negra piel. Ah, nena, siempre pienso en ti. Ah, nena, en silencio. Ah, nena, pienso en ti. Ah, nena, siempre pienso en ti. Ah, nena, pienso en ti. Ah, nena, siempre pienso en ti. Ah, nena, este tema se lo voy a dedicar a Mon, mi amigo Mon que está ahí, su señora. La gente de la Casa de La Habana, tan prestigiosa casa que está ahora ahí en 16 y la Quinta Vanera. El tema se llama Laura y entonces a mí se me ocurrió hacer una versión porque yo tengo un amigo mío que el tipo le pasó una cosa con una muchacha que se llama Laura también. Entonces, él iba a buscar a Laura, él quería salir por la tarde, por ejemplo, iba a buscar a Laura y Laura no estaba, no se pasa. Le buscaba por la noche, a las 12 de la noche tampoco Laura estaba. A la una de la madrugada Laura no estaba. Entonces tú la buscabas y le dijeron que la vieron a la Marina, o que la vieron en el Johnny, o que la vieron en el Truquino, que la vieron aquí a La Habana Café. Y a mí se me ocurrió que le pegaba muy bien este tema y dice así, Laura, en salsa. La Habana Café La Habana Café La Habana Café Laura quizás ya me olvidó, no borró su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el niño De quien me abrigara este frío Y si te tomo a besos, tal vez, la noche ya más corta y no lo sé Yo solo no me basto, quédate, lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, pues para que ella intente escaparme, ella está Una sola jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer, perderás para siempre Y si te tomo a besos, sabrás, lo mucho que me duele este dolor No encontraré tu abrazo en esa voz, que no sé que enaburármelo Si me rego en tu cuerpo, sabrás, que soy Laura el sueño de mi amor No encontraré tu abrazo en esa voz, que no pienso que Laura me robó Laura, Laura nunca, Laura se fue Se fue, se ha ido y ella son las tantas zonas que no sé Por qué me abandona esa mujer Laura nunca, Laura se fue La verdad, Laura se fue Esta noche intentaré una beba Te juro por mi vida que no haré Laura, Laura, Laura se fue Y como digo, Isa se fue, no está Y no me queda sus besos De sus besos me queda ya ¡Eh! ¡Eh! Laura, Laura, Laura Laura, Laura, Laura se fue Me he preguntado a Céline, me he preguntado a Céline Y esa niña no aparece, que no es a placer ya Laura, Laura no está Me he hablado con toda la banda, le he preguntado Y no aparece, no sé Laura, Laura no está Laura, Laura, Laura se fue Se fue, no está Y no se llevó mis besos ¡Camínala! Bueno, ya pregunté a quién era Habana Café Le pregunté en el turquino a Ferrari Hablé con Carlos y no la he visto por ninguna parte Por eso La ura no está ¿Dónde está la avenida? He preguntado en cada pueblo, cada barrio, cada esquina La ura no está ¿Dónde está la avenida? Dicen que la vieron por ahí Del brazo de ese tipo que se parece a mí La ura no está ¿Dónde? ¿Dónde está la avenida? ¿Dónde se esconde esta niña? La ura no está ¿Dónde está la avenida? Búscala, búscala Y encuéntramela Que me hace falta su presencia La ura no está ¿Dónde está la avenida? ¿Dónde está la avenida? Camina Pero camina, recamina Y no la encuentro La ura no está ¿Dónde está la avenida? Ahí nada más ¿Dónde está la avenida? Pregunto Bueno Mano para arriba La ura no está Pregunto ¿Dónde está la avenida? La gente me responde En el Yoni ¿O dónde? Buena Marina Ahí La ura no está Callizales y la besa Avísame ¿Dónde está la avenida? Porque la busco y la mira En el Yoni ¿O dónde? Buena Marina Ahí nada más Pregúntala Pregúntala ¿Dónde está la avenida? ¿Dónde está la avenida? Si la viva en el Chuchino Toda noche pregunto En el Yoni Ahí ¿Dónde? Buena Marina Mira La ura no está Pregúntala ¿Dónde está la avenida? La sencilla En el Yoni ¿O dónde? Buena Marina Camina, recamina La ura no está ¿Dónde está la avenida? Púntala, púntala Y en el Tramela Buena Marina Camina Camina Camina, recamina No está la avenida Oye Buena Marina Camina, recamina La ura no está La ura no está Ella no puede ni moverse Laura Ay mi madre El Yoni ¿Dónde? Buena Marina Camina, recamina La ura no está Oye No está la avenida Dicen ustedes ¿Dónde? Así nada más La ura no está No está la avenida Y ustedes dicen Mano arriba ¿Dónde? Así nada más La ura no está No está la avenida Pregunto otra vez A ver ¿Dónde? Ahí nada más Bueno Bueno yo últimamente Estuve haciendo unos conciertos En un lugar aquí Que estrellas en 5ta avenida Y calle 30 Y ahí se me ocurrió Un coro Porque la gente me decía Tú tanto que buscas Laura Y Laura siempre está en tus conciertos Y Laura baja a todas partes Donde quiera que tú está Laura está Lo que pasa es que tú no la ves Si tú la buscas Y la tienes al lado tuyo Y no la ves Entonces ese día Que me dijeron eso Se me ocurrió Yo estaba tocando el Lest Lest Y se me ocurrió Un coro que decía Más o menos así Y se quedó Y Laura fue para el Lest Lest Oye Y si la gente se lo sabe Algo respira otra vez Laura Laura fue para el Lest Lest ¿Con quién? Con Paulina F. Laura fue para el Lest Y yo cantando lo que estuve Laura fue para el Lest Lest ¿Con quién? Con Paulina F. Yo cantándola y no la veía Laura estaba perdida Mira Laura fue para el Lest Lest ¿Con quién? Con Paulina F. Yo la busqué por aquí La busqué por allá Y Laura no aparecía Y ahora fue para el Lest Lest Y ahora fue para el Lest Lest ¿Con quién? Con Paulina F. ¿Con Paulina F. Después va el Lest Lest Y para la Habana Café Café Habana Mira otra vez ¿Con Paulina F. ¿Con quién? Con Paulina F. Vamos Laura fue para el Lest Lest ¿Con quién mamá? Con Paulina F. Hola Díazelo sé Díazelo sé Díazelo sé Díazelo sé Díazelo sé Ahora fue para el Lest ¿Con Paulina F. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Vamos! Subtitulado por Jnkoil Con la fuerza de TV ¿Con quién? Con Paulito y Pérez Ahí, la más Con la fuerza de TV ¿Con quién? Con Paulito y Pérez Muchos videos de ustedes que les invita a que sigan aquí guarachando con nosotros a la noche de la cristal Vamos a hacer un tema bien chévere ahora, mira Yo llevo mi vida feliz y tranquila porque tengo la conciencia limpia ¡A mira! Oye, yo vivo mi vida feliz y tranquila porque tengo la conciencia limpia Por eso, yo voy a seguir ¿Y cómo dice? Yo no tengo conciencia, hay a dudas tu conciencia Yo tengo la conciencia candila, por eso llevo feliz mi vida Yo no tengo conciencia, hay a dudas tu conciencia Soy amigo de cariño, no me gusta esa violencia Yo que he vivido hasta ahora mirando lo bueno y lo malo Yo que también sé de amar y de pasar trabajo Amar de un amigo siempre bien aconsejado Por más que la vida te esfuerce, aléjate del daño Aléjate del daño, Ferrari, aléjate del mar Porque eso ya hace daño Es que debemos andar con el bien, con única respuesta A todo el mal natural que ya fue diseñado en la tierra Mi ciencia se acerca, mi paso, la vida florezca Hay al que sordo en su ambición, esa razón no entienda Yo tengo conciencia, yo Allá tú con tu conciencia, por eso yo voy a seguir Tranquilo, tengo conciencia, mi forma de vivir Allá tú con tu conciencia Cuido, yo vivo haciendo el bien y no me meto con nadie Por eso Yo no, yo tengo conciencia, allá tú con tu conciencia Tengo conciencia tranquila, por eso llevo feliz mi vida Yo no, 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 yo no No, yo 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 no Yo no, yo tengo conciencia, allá tú con tu conciencia Allá tú con la tuya, porque yo tengo la mía Tranquila Pero tranquila, 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 tranquila Por eso yo voy a seguir Por la conciencia tranquila, y todo el que la tenga limpia que no diga Por la conciencia tranquila, y todo el que me siga con la mano pa' arriba y Por la conciencia tranquila, y todo el que tenga tranquilidad en su vida Por la conciencia tranquila, y todo el que pueda dormir en paz todos los días Por la conciencia tranquila, y aquel que vida con tranquilidad y armonía Por la conciencia tranquila, y aquel que celebre tener alegría Por la conciencia tranquila, y todo el que la tenga limpia que lo diga aquí Por la conciencia tranquila, levanta la mano tenso mi gente amiga Por la conciencia tranquila, para que voces la noche este día Por la conciencia tranquila, para que venga cantando bonito mi melodía Por la conciencia tranquila, y todo el que quelaerness con sedilidad de tu amor Y como que tú vienes, como que tú vienes, por la concierta Y como que tú vienes, como que tú vienes, por la concierta Y como que tú vienes, como que tú vienes, por la concierta Y como que tú vienes, como que tú vienes, por la concierta Por la sonrida, porque tú la tienes, porque tú la tienes, porque tú la tienes, porque tú la tienes, porque tú la tienes. Mira, en un examen de paciencia que me hice hasta que es bien y lo malo lo quité, por eso vengo tranquilito, ¿sabes cómo? Como pito, como pito por los ritos, caminando por la cera verdadera, no entiendo ahí. Yo, como pito, 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 como te doy pinto, ¿por qué? Fuera, yo no más, cómplo aquí si te doy pinto,趣 A mí como lo vivo, vengo caminando traigo un sentimiento ¡No te vallamos para un pelera! Camina la recta, dice Si lo malo se va y lo bueno se queda Si lo malo se va y lo bueno se queda Si lo malo se va y lo bueno se queda Si lo malo se va y lo bueno se queda Si lo malo se va y lo bueno se queda Si lo malo se va y lo bueno se queda La mano se va y lo bueno se queda La mano se va y lo bueno se queda A ver a la recta La mano se va y lo bueno se queda La mano se va y lo bueno se queda La mano se va y lo bueno se queda La mano se va y lo bueno se queda ¡Mano pa' arriba, gente buena! Los manos se van, los huevos se quedan 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 Nos vemos ahorita, nos vemos otro rato Los manos se van, los huevos se quedan Hasta luego, hasta pronto Los manos se van, los huevos se quedan ¿Y ahora qué? Las aguas tomaron su nivel Repítelo otra vez ¿Y ahora qué? Todo ha vuelto a suceder Las aguas tomaron su nivel Todo está como tenía que ser ¿Y ahora qué? Oye Ahora llegó la hora Las aguas tomaron su nivel Repítelo otra vez ¿Y ahora qué? Oye Las aguas tomaron su nivel ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y tú qué pensabas que la tenías tan segura? Que era tuya Que era su ley Y proclamabas que ya más nunca volvería A ser mía ¿Qué? 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 Oye Al volver Con esa puerta de luz y amor En sus pupilas A mi vida Debes saber Que ya más nada tienes que hacer, haz que está bien Como las aguas cuando toman su vez Díselo, y ahora que vas a hacer, y ya vas a convertir, y ya te volé Díselo, y ahora que vas a hacer, y ya vas a convertir, y ya vas a convertir, y ya vas a convertir, y ya te volé Díselo, y ahora que vas a convertir, y ya 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 vas a convertir, Cuando quieras saber, un pájaro es tuyo Dile, vuela, 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 vuela Y ahora que, al serio, las aguas tomaron su nivel Todo ha vuelto a suceder, y ahora que, repítelo otra vez Las aguas tomaron su nivel Todo está, todo está como tenía que estar, todo es como tenía que ser Ella decidió volver, y es mi felicidad, por eso Y ahora que, ahora sí, llegó la hora Las aguas tomaron su nivel Y es que las aguas son las aguas, mira, si más no toman su nivel Recógete, ay, es que te tienes que recoger ahora Ahora sí, ahora sí, llegó la hora Las aguas tomaron su nivel Yo sé que es tan pesante, que todo es un mal momento Pero estás perdiendo el tiempo, si lo que falta va a estar Lo que mira Yo te lo digo pa' que no sufras Lo que falta Porque sé, porque sé, porque sé, porque sé Lo que todavía le gusta Lo que falta Pero va que la gusta Lo que falta Oye, de ella que te lo que te quiere, lo que quiere, mira Lo que te digas que te dé Lo que falta Oye silencio Yo no te digo pa' que yo sé que es hermosa Yo sé que ella es bella Pero ahora sí, mira, ahora Ahora lo que falta Y ahora sí, yo quiero pa' que ella El jo effecto Lo que falta Bueno, yo no te quiero pa' que yo El jo effecto Lo que suelta, 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 lo Lo que falta Lo que o se va a uvent Global Lo que falta Lo que o se va a uvent Global Y lo que falta, díselo, porque no me quiero más Díselo tú en todo Y lo que falta, como éste, porque no me quiero más Y lo que falta, como éste, porque no me quiero más Y lo que falta, como éste, porque no me quiero más Déjala tranquila, sal de mi camino Porque te digo, porque ella quiere conmigo, ella no quiere contigo Déjala tranquila, sal de mi camino Que siga balanciando, porque mamita Ella quiere contigo, ella no quiere conmigo, ella no quiere conmigo Déjala tranquila, sal de mi camino Por eso vuelvo y te repito Que ella quiere conmigo, ella no quiere contigo Déjala tranquila, sal de mi camino Caminando, porque Ella quiere conmigo, ella no quiere conmigo Déjala tranquila, sal de mi camino Porque ella quiere conmigo, sal de mi camino Ella quiere conmigo, ella no quiere conmigo, sal de mi camino Ella quiere conmigo, ella no quiere conmigo, sal de mi camino Que ella quiere conmigo, ella no quiere contigo Así que ahora yo te digo Déjala en paz, porque vienes por detrás A encagar el puñal, porque quieres hacer eso Si ella disfruta de mi sentimiento Déjala tranquila, déjala tranquila Déjala seguir, porque si no voy a tener que cortar Mi amigo está contigo Así que ya no podrás ser mi amigo Ya no podremos compartir Ahora te voy a decir así Corta conmigo, corta Oye, corta la confianza Que lo demás no me importa, mira Corta yo Contigo, corta Corta, corta la raya Porque se va mal la borta Corta, contigo, corta Corta, porque Esas cosas no deben ser así Corta, contigo, corta Corta, porque Esas cosas no deben ser así Corta, contigo, corta Ay, corta ya, ay, corta ya Y ya no me traten más Corta, contigo, corta Quédale Corta, contigo, corta Mano para arriba y tijerita, tijerita Todo el mundo, mira Así, así, así Corta, contigo, corta Y ya no me traten más Corta, contigo, corta Corta, contigo, corta Ahora Y tijerita, tijerita, mano para arriba Mira cómo es Corta, contigo, corta Corta, contigo, corta Ahora De un, dos, tres, allá Corta, contigo, corta Corta, contigo, corta Corta, contigo, corta Corta, contigo, corta Mano para arriba la gente Y una palma conmigo Que aquí se va a armar la ola Dice, corta Corta, corta, contigo Y tijerita, tijerita Mano para arriba y todo el mundo Dice, corta Corta, contigo, corta Conmigo Conmigo Deja eso Ahora Si quieres ser mi amigo Corta Conmigo Corta Porque Eso no No puede ser Por eso Corta Conmigo Corta Ahí nomás Te lo dije Oye, tanta gente que anda por el mundo ¿Eh? Por ahí anda y está Delgado ¿Eh? ¿No está? ¿Se fue? Bueno, y está Se fue para España Con unos compromisos de trabajo Y dicen que todos los días Cuando se levanta por la mañana Lo primero que hace es preguntar ¿Cómo es que está La Habana? Es que no lo puede evitar Es una cosa Eso va así Eso todo el que es cubano Todo el que es El que siente Que es cubano Que lleva a Cuba Anto, que lleva a La Habana Donde quiera que está Lo primero que pregunte es eso Todos los días se levanta Con esa cosa Con esa preocupación Y por eso ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? Repite con mi canta Que es la gente que te regala La especulación de La Habana Una sonrisa por la mañana La especulación de La Habana ¡Súbelo! Papá, 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 papá ¡Arriba, ay, co! Papá, papá, papá Un, dos, un, dos, tres Ahí en La Habana Qué linda es La Habana Ay, qué bonito es un malecón No le gusta pasear su rampa Por la Habana Mi preciosa Habana Sobre el Caribe No sabe el mar Baña con colas Con fuma blanca Blanca Abande lo soy Y le quiero cantar Porque mi ciudad Me encanta Siempre donde voy Hoy voy a preguntar Oye, ¿cómo está La Habana? Me he dado cuenta Que todos quieren saber Qué pasa Que todos quieren hablar Si de La Habana Se trata Uno se acuerda De sus vivencias Y sienten Nostalias Otros que no la conocen Quieren sentir su magia Si voy a Marís Londres o Madrid Alguien me habla De La Habana New York o Brasil Mi parte del país Sale a relucir ¿Qué? ¿Seguro? La Habana Tiene que ver Tiene que ver La Habana Tiene que ver Sí, La Habana Tiene que ver Oye, sentí que esto Que me ama La Habana Tiene que ver Oh, mi Habana La Habana Tiene que ver Te canto a mí La Habana Tiene que ver Porque te llevo Siempre en mi alma La Habana Tiene que ver Tú tienes salsa Tiene que ver Carabozal Tiene que ver Ay, yo te digo Que La Habana Es el lugar Tiene que ver Que me gusta Tiene que ver Que me encanta Tiene que ver Porque yo soy habanero Y La Habana Ahora sí La Habana te dice, ¿cómo está? La Habana te cuenta, ¿cómo está la Habana? La Habana te prometa, porque la Habana te acogó. Oye, la Habana te dice, la capital. La Habana te cuenta, ¿cómo está mamá? La Habana te comenta, ¿cuál es la última pasada? Oye, la Habana te dice, ¿cómo está el barrio? La Habana te cuenta, ¿quién se mudó? La Habana te comenta, ¿y qué fue lo más reciente que pasó? Oye, la Habana te dice, te comentan que tú te cuentas, qué situación de la Habana te comenta. Tremenda preocupación. Oye, la Habana te dice, de la Habana te cuentas, de la Habana te cuentas. Oye, la Habana te dice, la Habana te cuentas, de la Habana te cuentas. Que nos vamos para el salón en Argentina Que la cerveza que más se toma en Cuba es la cristal Oye, que la Habana se dice Oye, que la Habana se dice Que la Habana te come Caravana Café Tiene tremendo Oye Que no van a ser Dice que Que no van a ser Cuenta Que José Luis Se va a hacer Que no van a ser Cuenta Residente Oye Que no van a ser Dice Oye Que no van a ser Cuenta Y Ernesto también Que no van a ser Cuenta Oye Que Ernesto Tiene novia Ernesto Tiene novia Así la va Que no van a ser Cuenta Que no van a ser Cuenta Cómo le dicen Cómo le llaman Cómo le llaman Cómo le llaman Repite conmigo y canta Cómo le llaman Que esa es la gente Que te regala La especulación De la Habana Una sonrisa Por la mañana La especulación De la Habana Cuéntale la forma Lo tuyo Me maravillada La especulación De la Habana Porque resulta La salud De la Habana La especulación 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 de la Habana La Habana La Habana La Habana La Habana